El desayuno, hoy vamos a hacer tortitas, 4 huevos, una cucharada de avena molida y una cucharada de cacao puro. Ya lo batimos con un tenedor, con un tenedor es suficiente, si ya veis con la máquina, con una batidora, pero con un tenedor yo lo hago y te da bien. Con el tenedor, veis, te da bastante bien, no me falta estar manchando cosas, con un tenedor ya es suficiente. Y ahora, pues te mueven la crema que ha vuelto, el plátano y la tortita está de 4 huevos, la dobla y a comer. El desayuno llega, 4 huevos, una cucharada de grano de cacao, y una cucharada de cacao puro. Lo batimos con un trozo, con un mixer también, pero un trozo no es suficiente. Con el 4 huevos, se ve bien. Pancaix, banana y peanut butter. We've all done it!